Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. ¿Cómo andás, Guido? Bien, ¿vos? Excelente. ¿A qué te dedicas que agarrás ese color? Soy Guardavilla, profesor de acuación. Mirá, mirá. Es que se te nota. Profesor de acuallín. Ahí está, en la tribuna están mis chicas. ¿Acuallín? Acuallín. Ah, sí. Mirá, mirá lo que son. ¿En serio? Sí. Pero a ver arriba, como en clase de acuallín. Arriba, arriba, arriba. Nos movemos, nos movemos. Arriba, 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 arriba. Nos movemos. Mirá, son re de acuallín. No, no sabés lo que son. Re de acuallín. Preparado entonces, Gustavo. ¿Los millones para qué serían? Los millones para viajar a Perú, hacer surf. ¿Todo con el agua? Todo con el agua, todo con el agua. Perdón, Guido. ¿Sabés qué te tocó? No, qué me tocó. Pero mirá qué loco, ¿eh? A ver. Mirá qué loco. Bien. Meteorología. Precipitación, nube, viento o fenómeno de luz. El aliento de acuallín. ¿Preparado, Gustavo? ¿Listo? Listo.